Más de 6.000 llamados han recibido las líneas telefónicas implementadas por el Servicio de Salud O'Higgins a más de un año de su implementación, con la entrega de información respecto a la pandemia. Esta iniciativa operativizada por el equipo del Subdepartamento de Participación y Trato al Usuario del Servicio de Salud ha significado dar respuesta a consultas en relación a síntomas, cuarentenas, proceso de vacunación y residencias sanitarias, entre otros. Dentro de las principales consultas realizadas hasta la fecha por la población, destacan consultas generales por traceabilidad, tramitación de licencias médicas por contacto estrecho, seguido por consultas referentes a vigilancia epidemiológica respecto al resultado de exámenes. Sumado a esto están los llamados por consultas por permiso de movilidad, funcionamiento de los establecimientos de la red, denuncias por incumplimiento de cuarentenas, proceso de vacunación y recomendaciones para personas con COVID positivo que manifiestan un incremento en los síntomas. Dentro de esta experiencia todo el equipo del Subdepartamento de Participación y Trato al Usuario ha trabajado activamente contestando llamadas de nuestros usuarios de la región. Para con nosotros como equipo trabajar en el call center ha sido una experiencia maravillosa que nos ha fortalecido como equipo. Más que un call center hemos estado haciendo una ayuda social persona a persona. La central telefónica de consulta se encuentra disponible de lunes a viernes en horario de 8.30 a 17.30 horas. Los interesados en acceder a este servicio pueden digitar los números 722-33-7896, 722-33-7931 y el 722-34-9961 donde un equipo multidisciplinario responderá sus inquietudes.